Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¿De qué va este juego? Pues como dice el título, pues... no tengo ni idea, la verdad. De tomar decisiones y avanzar en la vida. Eso, es como si fuera la vida real. ¿Es la mejor vida teca? Sí, sí, vamos a suponer que sí, la verdad. Mira, eres un gavioto, tú eres una ruleta. Veamos quién empieza. Ah, bueno, ya puedo quitar de mi imagen, ¿no? Creo. Sí. Empiezo tú. Como siempre, si es que... Vale, ahora comprenderemos un poco la mecánica. Como veis, hay tres estilos de vida, ¿vale? Tener salud y ser conocido o ser buena persona. Luego tener estudios o inteligente. Vale, mira, escúchame. Sí. Antes de eso, porque me dice aquí, esta vez el dinero no será todo, tus aspiraciones también cuentan. Perfecto. Conocimiento, felicidad y riquezas. Más dinero. El jugador con la puntuación más alta gana. Y tengo por aquí que tengo que elegir ya la vida inicial. Sí, universidad u oficio. Ah, bueno, no, no. Te dice a ti tres opciones, ¿no? Claro, o sea, vale. Pues entonces tengo que bajar... Claro. Para las opciones tengo que bajar la cámara. Te aviso. Ok, ok. No preocuparse. El juego cuesta 10 euros en Steam, ¿vale, gente? Tengo que bajar la cámara abajo a la izquierda, yo creo. Que va a ser el mejor sitio. Vale, pues bajamos cámara arriba a la izquierda. Entonces, ¿oficio o universidad? Gente, ¿qué elegimos? Tú eso no preguntes, tú hazlo por ti misma. Consigue un trabajo... Vale, es que voy a universidad, así que me conozco. ¿Sí? O sea, sí. Vale, una ruletita. Vale, el número uno. Uno. Pues muy bien, la verdad. Poquito a poco. Acción. Vale, pues... Pila domicilio. 100k. Te quitas 100.000. Vale, el dinero de Kirsa está arriba a la izquierda, ¿vale? Batalla de laser tag. Todos los jugadores giran. Vale. ¿Las has elegido? Pues venga. A ver. Sí. Joder, ha sacado un 10, ¿sabes? Ahí era yo, ¿no? Sí. El primero se lleva 200k y el segundo 80k. ¿Cómo coño se gira esto, tío? Dale, dale. Claro. Bueno, un 8, ¿eh? Bueno, bueno. Es segundo. Acabo de ganar 200k. Y yo 80.000. Madre mía. ¿Yo tengo 280.000? Hostia, pues muchas gracias, ¿verdad? Quizás. ¡Me toca! Objetivo de juego. Dice, pero esta vez el dinero no lo será todo. Tus operaciones también cuentan lo que ha leído a ella, ¿vale? Dice, podrás aumentar tu puntuación final consiguiendo atributos. Hay conocimiento, felicidad y riquezas. Obviamente, como he dicho, el dinero no lo es todo en la vida, ¿vale? Pero ayuda. El jugador con la potencia más alta gana. Vale, pues... Dice, paga 100.000 para mejorar tus estudios. Conseguirás un trabajo mejor. Y conocimiento. U, oficio. Consigo un trabajo para ganarte un sueldo antes. Vamos a ir para esta vida, la verdad. Hay tres niveles de estudios. Oficio, universidad y máster. ¿Vale? Vale. ¡Uy, mira, videobloguero! Vaya, vaya, vaya. ¡Uh, atleta! ¡Oh! ¿No ves los impuestos, tú? Ok, si no... Ya ves. Eliges... Ten cuidado porque te elige el número de la suerte, eso, ¿eh? Ah, el... 1. El 1 o el 4. El 1, siempre. Soy youtuber. ¿Número de la suerte? Vale. Vaya, juguero, estaba claro. Un 4. ¿Qué pasa? Ah, no. Ah, vale. Tengo que girarlo más, coño. Es que no la tiras bien, claro. Es que... ¡Mira, toma, popa! Ah, derrape. ¡Y! Toma, ole, dinerito. ¡Ole, salario! Elige aumentar sueldo para ganar más. Dice, elige conseguir un trabajo nuevo para intentar conseguir uno. Quizás consigas uno mejor. Mira, recibe un aumento o consigo un trabajo nuevo. ¿Le da más, sí? ¡Ojo! Yo de momento voy a ir a aumento del trabajo. Es poquito, pero es honesto. Es que es videobloguero. Si te hubiese tocado... Claro. Eres quien tiene más conocimiento. Eres quien tiene más conocimiento. Conserva la corona hasta el final para ganar bonificación de puntuación. Cógelo. Lo cogí. Tómale. Toma esto, perro. Vale. Pude haber sido atleta, gente. Pero me di cuenta que ser atleta no daba dinero. Sí, no te ronda. Vamos allá, día 2. Qué guapo el mapa, ¿no? Sí, sí, está guay. Siguiente turno. Quierda Moonlight. El due. Anda, que si cajas en el 1... Vas poquito a poco, ¿eh? Vas a visitar todas las casas de la gente. Sí, acciones. Corta el césped del vecino o pida domicilio y mirando los corazones. ¿Qué te vas a pedir por 100.000 pavos, tío? No entiendo. Da igual, me da los corazones. ¿Qué te monta? ¿La franquicia en casa? Eres quien tiene más felicidad. ¡Vamos! Bueno. Me he quedado la corona. Ah, qué cabrona. Sí. Ah, bueno. Te has quitado 100.000. Siguiente turno. Sí, pero bueno. Me habían tocado 200.000, ¿sabes? Ya. ¿Ya has girado? No. Tampoco. No conseguí a terminar, tío. Ahora. Te voy a leer un... A tope, ¿sabes? No, se va a comprar Lugaris, tú. Ya te digo. Acción. ¿Consigo un cómic raro? ¿Recibo clases de guitarra? Pues un cómic raro, ¿no? Esto... Nunca se sabe lo que puede valer en un futuro, ¿eh, gente? Se revaloriza. Sí, sí, mucho. Conserva la corona. Vale, eres... ¿Quién tiene más riquezas? Oye, pero de momento llevo dos coronas, ¿eh? Ah, vale. O sea, ¿qué es eso? Que van a ir cambiando las coronas. Sí. Entre tú y yo. Según quien tenga. Ok. Claro, no me ha pillado, digo... Entendido, entendido. Lo comprendo. Yo también. Pues es largo el mapa, ¿eh? Kirsa. Es tu turno. Ay, tú no tienes... Tienes yo. No tienes número, ¿verdad? No, de momento no. Porque no me ha tocado todavía elegir eso. Stop. Ahí va. ¿Universidad? Hostia. Estás licenciado. Eres una licenciada. Vamos. Ahora serás más lista, me imagino. ¿Ves? Uno. Sí. Mira. Mira el salario y los impuestos, ¿eh? Te quitan un montón en cada uno. Ya. Y tienes el... El cuatro. Vamos. Siete ahí. Cogiendo la delantera. Mira, mira yo. Oh, hay 90k por toda la cara. Es que, literal, que trabajas un día... ¡Ojo! Comic raro o cortar el césped. Comic raro o cortar el césped, ¿eh? Ah. Gires para ganar. Qué guapo. O sea, te puedes llevar... La puedo jugar, ¿eh? Es que de momento el dinero como que no vale de mucho, ¿sabes? Pero no, es que no. Prefiero el comic, tío. Tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Es que de momento el tema del dinero como que no nos sirve de mucho, ¿sabes? Ah, te toca. Ahí está, ahí está, ahí está. El cinco, ¿eh? ¡Bom! Oh, tienes todo, tío. ¿Qué es esto? Stop. No te cases. Sigue tus objetivos y consigue conocimiento. Cásate. Empieza en la familia y consigue... ¡Nah! ¿Qué dice, loco? ¿Qué dice? Casarme. Que soy muy, muy joven. Casarme, dice. Si soy un caramelito. Soy muy joven que no llevo ni diez turnos. ¿Qué es esto? A ver. ¡Me caí a tope! Venga, el 6. El 6 es la suerte de toda la vida. Casarme con 18 años. Es que la vida no tiene... No tiene corazón ninguno. Y recibe un aumento. Pues más aumento. Claro que sí, a tope. Bueno, puedo conseguir un trabajo mejor, ¿eh? Ya no soy bloguero, gente. Es más fuerte. A ver. Vale, uno. Y ahora soy estrella del pop. ¡Oh, F! ¡Oh, atleta! Para, soy atleta. Soy youtuber atleta ahora. No, sí ganó más que antes. Soy atleta. No, no, pero ni de coña. O sea, eso lo tenía yo clarísimo. ¡Ay, es brutal, eh! ¡Hostia! ¡Al 9! Me atropella. Un stop, ¿no? Esa, eh. ¿Y tú te casas? ¿O te embarcas? Empieza una familia y consigue corazones. Sigue tus objetivos y consigue... Es que tengo solo uno, tío. Te podrás casar más adelante, imagino, ¿no? Por supuesto. De hecho, mira. Ahí se ve un... Bueno, igual, ¿no? No, 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 no. Diría que no. Mira, ¿ves el mapa? Tienes ahí el anillo y una boda. Y a la izquierda tienes... Buah, fiesta, una mascota... ¿No te casas? No. ¡Oh! ¡Tómale! ¿Ese soy yo? Ah, no, eres tú. Joder, macho, ese bombón. ¡Hostia! ¡Mandao! Cuando alguien saca tu número, te paga 50k. ¡Oh! Si tú sacas tu número, recibes una bonificación de la banca. ¿Evento D-Sport? ¿Qué cojones? 90k... ¿Evento D-Sport, no? Acción. Vale. ¿Evento D-Sport? ¿O hago de canguro? Pues mira el sueldo, Kirsa, no me jodas. ¿Estamos tontos o qué? Sí, sí. Pero en este caso solo giro yo. En el otro giramos los dos. Sí, pero bueno, son 80 o 200.000. Mira el otro, ya no me jodas. Claro, es que no me jodas. Esperanza, muchas gracias a Puma HDL. Let's go. Vale, no está mal, no está mal. Vale, un 7. Atento que viene aquí el Puma. ¡Acaí! ¡A tope! ¡Ay, qué pena! ¡Vamos! ¡Qué pena! ¡Let's go! Vale, esto es turno, ¿verdad? Vamos a hacer una predicción. ¿Por qué no hacemos una predicción? Espera, vamos a hacer una predicción, va. ¿Quién ganará? Venga, sí. Eh... Vale, tío. Vale. Una predicción, ¿vale? Sí, sí, sí. ¿Quién ganará... ¿Quién ganará la partida? Ganará esta partida. Kirsa... Vale. ...Monglite. ¿Dos minutillos para que contesten? ¿Te parece bien? Sí, está perfecto. Caramelo, el amo y señor. Ahí está. Vale. Pues... ¡Listo, gente! Ya podéis apostar, ¿vale? Esas predicciones ahí a tope. Te toca ahí. ¡Ay, que me ha sustituido el... ¡Me pagas! ¿Qué me dice? Me ha sustituido el mierda del esto, tío. Su puta madre. No quiero. ¿Por qué no va? Ah, porque... Toma, porque... Porque no le ha dado del todo. Tío, ¿puedes tirar la ruleta bien alguna vez, tío? Que yo no he dado la primera, que ha sido el ordenador solo. Porque estaba haciendo eso y me ha puesto... Dice... Un ordenador tira solo, tío. Tu puta madre. ¡Cómo impuestos! Madre mía, haciendas están todos lados, ¿eh? Vamos a ver, haciendas seremos todos, pero se lo quedan ellos. Madre mía. Ay, va. Venga. Ay, haciendo eso. Ay, siguiente ronda. Ah, ¿me suponía antes? Vale. Vale, pues 630k, no voy mal, ¿eh? No, la verdad es que no. Nada, vale. Vas con una corona. ¡Uy! Ay, ni... Bueno, me pagan. Sí, salario 90k. Ahora voy yo. Tranquilos, chavales, que voy. Vuestras esperanzas están en mis manos. ¡Venga, ya, tope! No he tirado, ¿no? No. Ahora sí. Pero, ¿por qué no tiras? ¿Qué te pasa? Que sí que tiro. Uno, ahí... Es que soy de pensar en las cosas. ¿Se voluntario? What the fuck es eso? ¿Había buscarlo en Wikipedia? Visite un museo, tu realidad es virtual. Me querré llevarme un corazoncito, ¿vale? Porque si no, Kirsa me va a ganar y no, no. Hay que ser buenos en la vida. Pensaba, te lo juro, pensaba que ibas a ir al museo. 100%. Y de hecho, yo creo que has votado contra tu decisión, ¿eh? No, hombre, he visto que tienes muchos corazones. Por eso digo que hubieses ido de calle al otro. Es que Kirsa se piensa en la tierra de corazón. Y tiene razón, pero no del todo. Destino. En esta casilla, el destino toma las riendas. Vale. Pues, literal, que me va a pasar de todo. O sea, puedo conseguir otro trabajo. Me van a dar una casa, un niño. O voy a tener que ir a Hacienda. O me van a dar 100K. ¡Hacienda! ¡Hacienda! ¡Ay! Un trabajo. Este es trabajo, ¿no? Sí, vale. Trabajo. ¡Oh! Me ha tenido el aumento. Vale, en este momento consigue un trabajo nuevo. Pues, ¿qué quieres que te diga? 99K está de fruta, madre. Estamos en solo que hay dinero, no entiendo. Solo que hay dinero. Dale ahí. A ver, ahora... He tirado bien, ¿a qué no? Un 7, sí. Toma, popa. Me paro, pero luego sigo, ¿no? Casa o niño. Inverte en un futuro y consigue... Vale. Ha metido familia y consigue... Vale, tú tienes dos. Voy a hacer esta. ¡Venga, yo tope! ¿Cuál has hecho? Eh, ahora verás. ¡Tómale! ¡Ah, por la familia! ¡Ole! Destino, el destino. Cuando caes en este casillo tendrás que girar. Por supuesto, así es la vida. ¡Uy! 100.000. Estoy jugando modo competitivo, no modo vida real, eh. También lo digo. ¡Ay! ¿Qué es esto? Pues esto es como en la vida misma, tío. ¡Apagar! ¡Me cago en su estirpe, tío! Me persigue hasta en los juegos, hacienda, eh. No entiendo, tío. ¿Y no me da corazón o sí? No se me da corazón. Sí. Es verdad, hijo. Tener una familia sin esposa. Eh, adoptos. Hay que adoptar, gente. No compréis niños. Adoptadlo. Madre mía. Venga, siete. Está bien. Dale ahí, Candela. Ah, tú tú no has llegado aquí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Va a estar así. Casa o familia. ¡Uy! Papi, Gabi. Muchas gracias, compañero. Hace pensé dos mesazos. Agradecido. Tengo dos corazones, dos de sabiduría y así tengo otro aquí de este. Tócate los huevos. Me lo coméis a mí, ¿sabes? Y no, lo peor que me ha dado corazón. No, pero es que hay que buscar la manera de hacer las cosas. ¡Oye, los impuestos! ¿Escucho un audiolibro o cásate? Segunda oportunidad. Tengo otra oportunidad de casarme, gente. Uf. A ver, yo creo que... Eso te va a decir. ¡Oh, qué chulo! ¿Qué es esto? ¿Es Leviana? Y me he casado con una mujer. Pensaba que estaba leyendo mi traje. ¿Era Leviana? Bueno, pues ahora si viene conmigo una mujer, ya está. Que le vamos a hacer. Pues sí, toma, divide gasto. Hostia, tienes mil pavos. Bueno, un millón, en este caso. Regalo de boda. Guau, pues las bodas son carísimas, ¿eh? 30 casas. ¡Vaya mierda! Y luego pides a casa y te cuesta 100.000. Esto no tiene sentido. Es que los regalos son más... Uy, madre mía. Es verdad, es verdad. Me he casado con Cintia, ¿vale? Cintia, vale. Es Cintia la que viene conmigo. Qué pena que en el siguiente libro... Otra vez, toma ahí. Hostio. O sea, es que... Apaga, apaga. Señora, pues luego no sepa qué. Se dan luego siempre las carreteras iguales. La pinta misma, te lo digo. No te he sentido ninguno, ¿eh? Ahora mismo, como la vida misma. Quizá donde te sentaste. Va, va. Ahí se pagas tú. Venga, ya, breve. Ahí me atropella. Ala. A ver. Sigue tu vida, sigue moviéndote. Curso online, paga 100. Por supuesto. Tengo 1047. Vamos a ver. Otra vez, madre mía. Ha tenido todas las carreras del mundo ella. Va a parecer el rey con todos los grados y todo. Ojo, consigue 3 de 3 completado. Let's go. Y me quita la corona. Y yo la corona. A mí... Será asquerosa. Tiene mujer, un coche, dinero... ¿Yo qué tengo? Que soy guapo solamente, así, ¿no? Elegí un trabajo de máster. ¿Y por qué puedo elegir? Técnico de energía. ¡Hostia! ¡Mira los impuestos! ¡Hala! Pues si te ganas 60.000. ¿Por qué haces el perrito? ¿Tú te crees? 160.000 contra 100.000. Y 140 contra 60. Ganas... 80 en uno y 60 en otro. Muy tocho, ¿eh? Los técnicos de energía lórica. Que a mí eso del cerebro me da un poco de mal rollo. Vale, mi número de asortador es el... Lo siento. Hacía una llamada a mi puerta. Vaya estoy. Otra vez. Sigue tirando. Venga, luego tiro yo y me quedo ahí. Venga, 140K. Ni un solo impuesto. Aprende otro idioma. Ten una barbacoa. Quiero otro idioma. Joder, macho. Es que no entiendes. Tienes 5. ¿No le puede caer un rayo a su novia y matarla? A ver, no va a solucionar nada, pero hostias. ¿Sabes? Me está dando un poco de rabia, la verdad. La pelota en la mierda. Sí, sí, sí. Ah, mira, instale un panel solar. Y Cintia, Cintia te dice... ¡Oye! ¿Quién es Cintia? Ah, la que murió. Qué pena. Qué pena. No, no ha muerto. No ha muerto. Pero escucha que estás... Estás arruinadito, ¿eh? Dos mierdas de estar arruinado. Mira, mira. Mira, chavala. ¿Cómo que no le puede... Sí que le puede caer un rayo, hombre. Confía, confía. Mira, llega el momento. ¿Es que esto? Este no es un oso. ¿Un oso? Nevado. No. ¿Un ovado? Todo vale. Ese es mío, ¿no? 50K creo que era. Vale, bien. 50K, bien bonito. ¿Vale? Ahí está. Ahí. Con tu novia. ¿Este eres tú otra vez? Joder, macho. Me pensaba que era yo. No dice y se va a farmear todo el conocimiento del juego. Pero si llevo dos. Y tú llevas siete, corazones de eso. Asquerosa. Un dos. Dinero extra, ¿no? Bueno, vale. Vale. Cuando alguien saca tu... Ah, pues bueno. Ahora, claro. Esto es porque nunca había caído una de aquí. Se queda de conocimiento como en la vida misma. Venga, curso online o sigue tu vida. ¿Por qué dice esto? Ah, porque es más camino, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Mira, si sigues tu vida no hay impuestos. Pero si haces el curso online, sí. ¿Sabes? Guau, es que como me ponga por aquí... Voy a ir por aquí. Me la juego. ¿Caeré en los impuestos por cuarta vez? Por supuesto. Venga, pasamos aquí. Voy para ahí. Ah, mira, diseñador. Diseñador de videojuegos o ingeniero robótico. Es que es una mierda, ¿eh? ¿Por qué los videojuegos están tan mal pagados? Pues porque este juego lo ha hecho un boomer. Y predispone que los videojuegos son para frikis y que los frikis no salen de casa. Y que no ganan mucho dinero. Ahí está, pues... Pues venga, diseñador de videojuegos. Sé que no me dan nada. Vale, ahora mi número es el cuatro. ¿Tiro otra vez? ¿Ha sido otro, ve? No he tirado, vale. Tampoco he tirado, macho mío. Tampoco. ¿Qué pasa esto? Me dejas tirado, gracias. ¿Por qué no tiras? ¿Es para el otro lado? Lo de caramelos otro lado, tío. Vale, macho, es que... ¡Uy! Impuestos, ¿no? Uno, dos y tres de milagro. ¡Uy! Madre mía los impuestos. ¿Cómo los veías, eh? Estaba haciendo allá con las pavas por fuera. ¿Conseguirás un trabajo mejor? A ver... Ganador... Cien mil del oponente. No, puta mierda. Conseguirás tu trabajo mejor. Esa, eh. ¡Otra vez licenciado, papito! Bueno, bueno, poquito a poco, eh. ¡Oh! Nuevo brucinejano. ¡Esta es! Aquí ganaría cuarenta ochenta mil. Y la otra sesenta. ¡Vamos para esta! Ahora soy técnico. No veo como porque ando de trabajo de un día para otro, eh. Ahora tienes que tirar otra vez, creo. No, ya está. No sé cuántas veces tirado, la verdad. Bueno, mirad lo bueno. No caen los impuestos. ¡Vamos bien! ¡Holycraft! Muchos gracias por ese pedazo de prime. Esa resups de tres meses. Que sepa que los siguientes impuestos... Vale. Esa es mía, ¿no? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡A tope! ¡Acción! Esos impuestos, que sepan que va para ti, Holycraft. Duelo de bolos, ganador, 100k del oponente o tiene una barbacoa. ¿Me escuchas, verdad? Sí. Ah, y me quitas cien mil, ¿no? La puerca. Ah, que... Sí, gano, sí. Un millón, ¿eh? Sí, hombre, pero tengo que ganar. Venga, eh. Un dos. Eh, un dos. Un poquito a poco. ¡Ay, mirad lo impuesto! ¡Tómale! No, eso es ganar dinero. No, si lo digo de antes. Ah, vale. ¡Ah, y encima siguiente ronda! ¡Vaya mierda! ¡Siguiente ronda! Sí, sí, bendecido por los santos olimpos. Es que voy a decir cojones, pero igual no sé si... Y diez, venga. Ahí va, doscientos pasas. ¡Eh, stop! Sopla aquí. Gane, pero todo, que decida el destino. ¡Oh, qué guapo, ¿no? El de la izquierda. ¿Qué vas a hacer, Kisa? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, verdad? Sí, ¿sabes lo que pasa? Dime. Es que soy súper ludópatita, tío. ¡Qué mentira! Si no ha querido una vez conmigo al casino. ¡Ay, mira! Y se va para la derecha. Sí. ¡Pussy! No me la juego, no me la juego. Porque voy muy bien, tío. ¡Vete con tu novia! Vale. ¿Aumento o pruebo más suerte? Aumento. Venga. Te toca, amigo. Es que quiere dinero. La mujer no es que quiere dinero. ¡Ninero! No me la juego, ¿sabes? Dice que somos muy felices. No hagas caso del celoso. Eso. ¡Ahí va! ¡Paga, paga, paga! Vaya, por Dios. Y yo, mira, en mi moto solitaria. ¡Brupa, brrupa! Acción. ¿Completo un tutorial online? Duro de bolos. No, la verdad. No soy así, ¿vale? Yo no soy como otras personas con parejas, ¿vale? Dice Melo, no es su novia, es su esposa. Que ya se casaron, es verdad. Es verdad, es verdad. La vida. ¿Eso es mío o tuyo? ¡Vamos! Venga, a ver. Venga, para ti, vamos. Venga, mira, ahí, mira. Pasan por un túnel, un puente. Ojalá se les caiga el puente. ¿Batalla de juego de mesa o jugar a lotería? ¿Batalla de juego de mesa? Pues si sabe que va a ganar. ¿Es así la chavala? Mira, cinco. Está bien. Voy a sacar un uno, ¿eh? Mira. ¡Uy! ¡No! De nada, ¿eh? Digo, vamos a darle un poquito de... Pero si luego me va a poner la denuncia, me va a sacar 500.000. Este juego es absurdo. Luego descambio. ¿Y voy yo? A ver, bonito. Descambio al suyo y al mío. ¡Oh! Un 10. Bonito. Venga, vamos ahí. A ver, a ver, a ver. Es el momento, ¿eh? A mí me has dicho antes... Vale. ¡A tope! Hemos venido aquí a jugar. O a quedarnos con nuestras novias ahí en el coche. No, amigo, no. Tómale. Ahí está. Venga, empezamos. Empezamos pagando. A tope. Vale, bien, bonito. Vale, bien. ¡Oh, bonito, eh! Venga. Hostia, pero si es que hay... Suerte. Pues es que... Suerte, sí. Suerte de aquí. Vamos, mío. ¡Venga! ¡Vamos ya, hombre! ¡Qué pesado! El puto de impuesto. Me tienen crujío. Me tienen crujío. Tío, es que creo que me he comido todas, ¿eh? Todos los impuestos del juego me he comido. Sí, sí, sí. Yo no me he comido ni uno, hay que decir. No, no, la verdad es que no somos todos, pero... Yo no pago impuestos todavía. Pero solo pago yo, ¿eh? Madre mía. Vale, nueve. Venga. Me dijeron que la... ¿Has ganado? Me he jubilado. ¿Listo? Espérate, jubilación y puntuación final. Elige cómo proseguir con tu vida. Elige una pensión para descansar y sigues girando en tus turnos para conseguir más dinero o elige de la lista de deseos para perseguir tus sueños. Vale. Vale, pues... Dinero tengo, así que me jubilo con la lista de deseos. No, 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 mira el coche carrera. ¡Miau! Vale, y ahora... Giro para ganar. Vale, no gano nada en esta. Vale. Pues dale, candela. Ah, porque era rojo-negro, ¿no? Claro. Guau, parece que esto va a ser muy complicado, gente. El negro me da una cosa y el otro, pues, nada. Lo único que tiene Melo más que yo es... Es la parte de ahorro, pero el resto nada. ¡Tómale! Otra más, venga. Me queda alguno más, yo creo, ¿eh? Tío. Increíble este juego, ¿eh? Increíble, de verdad. Es que es increíble, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Vale, pero de todas maneras, ya estoy viendo cómo funciona el juego este. Antes pensaba que lo del impuesto es que... Tú ganabas, pero al mismo turno te quitaban, ¿sabes? Pero no, solo es si... Si te quitan el impuesto, vaya. No, no. Este mapa lo he hecho yo solo con mi impuesto. Las carreteras, los bosques, todo. Lo he pagado yo. Cuando hay que ir a la de cristal. Ah, me toca, perdón. Sorry. Perdón, perdón. Mira, me dan. Ahora sí. Y puedo elegir. Pues ya está. Joder, la verdad es que esto... Parece que yo creo que esto es mejor hacerlo con más gente, ¿eh? Pero todo, si alguien quiere jugar con nosotros, que me diga, ¿vale? Así es posible alguien así de confianza. Creo que ya he ganado, ¿eh? Sí, diría que sí. Elige una pensión para descansar. La aportación final se calcula en base al dinero y los atributos que hayas conseguido en tu vida. Sigue intentándolo por dinero. A ver. Dale ahí. Es el negro, ¿no? Sí. Bien, vale, un negrito. Venga. Negrito, negrito. Encuentra un tesoro. Ve la aurora boreal. Buah, es que no me vas a conseguir eso en la vida. ¿Tú qué los tienes? Ah, tienes tres. Yo, de corazón, es tres. ¿Y cuántos se supone que es? ¿Cuántos turnos? No sé, las ya está. Claro. Ah, vale. ¿Yo no? Sí, me imagino que sí. Vamos a ver quién ha conseguido la aportación más alta. A ver, por dinero... Yo. Se ha ganado tú en todo. Bien, por qué. ¿Qué está? Venga ahí, venga, venga. Encima queda un puto sonidito ahí, venga. Venga, venga. Vale, voy a sacar doble punto. ¿Quién tiene...? Pues toda, tiene ya. Qué f de todo aquí. ¡Hostia! ¡Hala, chavales! Gracias por confiar en mí. Gracias, gracias. Igualdad, decía. Igualdad. Toma igualdad.